Música Pero es que me sale en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si tengo un solo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo te sirve que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Solo es tu poder contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos No te ayudo olvidar el pasado No te atreves Y no te atreves Amor imposible Ya no me amas Y me hagas más No te atreves Amor 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 Yo le dije que no te atreves Para que me haces solar, que no ves como te quiero Para que me haces sufrir así, que no ves que más lo puedo Yo nunca, nunca había durado y menos el dolor Yo nunca, nunca había durado y menos el dolor Por un amor y por un deseo llorar Y no es importante estar ahí, si sabes sufrir bien Que yo no sé sufrir, me voy a aburrachar Y no sabe de mí, que sepa que hoy conmé Que hoy me aburracharé por ti Yo nunca, nunca había durado y menos el dolor Y yo nunca, nunca había durado y menos el dolor Por un amor y por un deseo llorar, y te voy a salir Si sabes sufrir bien Que yo no sé sufrir, me voy a aburrachar Por un amor y por un deseo llorar, y te voy a aburrachar Por un amor y por un deseo llorar, y te voy a salir Por un amor y por un amor y por un deseo llorar, y te voy a salir Sin ti yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás de la noche que nunca olvidarás. Sin ti yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás. Sin ti yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás. Sin ti yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás. Sin ti yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!